Nuevos y mejores servicios para ti, ahora con tu versión actualizada de Moodle. Bienvenido al tutorial de cambio de contraseña para cuentas de Office 365. Ingrese a la dirección, portal.office.com. De clic en el enlace. ¿No puede acceder a su cuenta? Ingrese en este campo su correo, usuario, arroba udla.edu.es. Ingrese a los caracteres mostrados en pantalla. De clic en el botón siguiente. Para restablecer su contraseña, debe ingresar un código de comprobación. Puede recibir el código mediante correo electrónico, mensaje de texto a teléfono móvil, llamada a teléfono móvil o contestando preguntas de seguridad. Escoja una de las opciones y de clic en el botón. Ingrese al código de confirmación recibido y haga clic en el botón siguiente. En esta pantalla, podré ingresar una nueva contraseña. De clic en el botón finalizar y su contraseña habrá cambiado. Ingrese su correo y su nueva contraseña. Hemos terminado este tutorial. Estamos para apoyarte. Suscríbete al canal de la Dirección de Educación en Línea de la Universidad de las Américas. Si deseas ver más contenido relacionado con este video, da clic aquí. En este enlace, encontrarás guías de uso de plataforma. Y no olvides visitar nuestro sitio web en www.udla.edu.es